Es tarea de lujo, tenerte aquí conmigo Pasear todas las tardes por el centro comercial A mi me encantaría llevarte a las estrellas Besarte y abrazarte y de la mano caminar Pero esto es imposible porque no puedo tenerte Ni siquiera por un rato por mi tonta decisión Y es que te dejé ir y no me daba cuenta De lo maravilloso que la pasamos tú y yo Éramos inmaduros y nos valía el mundo Solo nos importaba el estar juntos los dos Y si es tarea de lujo poder seguir contigo Que continúe la historia y busca nuestro final Es tarea de lujo que reine nuestro amor Y es que te dejé ir y no me daba cuenta De lo maravilloso que la pasamos tú y yo Éramos inmaduros y nos valía el mundo Solo nos importaba el estar juntos los dos Y si es tarea de lujo poder seguir contigo Que continúe la historia y busca nuestro final Es tarea de lujo que reine nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!